Minecraft, pero con corazones del circo digital El circo digital me ha robado los corazones Y ahora tendré que buscarles en mi mundo de Minecraft para robarle los suyos Juntando sus corazones podré desbloquear objetos y habilidades únicas nunca antes vistas en Minecraft ¿Lograré juntar todos los corazones? ¿Dónde vais? ¿Dónde lleváis mis corazones? ¡Volved aquí! No, no, pero... ¡Pero qué hacéis! ¿Dónde se han ido y por qué se han llevado mis corazones? Han desaparecido aquí Uy, perdí, ahí veo algo ¡Eso es Kane! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡Se está escondiendo de mí! ¡Le está mirando! Si era rata, tengo que ir a por él ¡Tengo que recuperar mi corazón! Pero antes necesito algo para atacarle Un poquito de madera ¡Y ahora sí que sí, Kane! ¡Polla por ti! Estaba que escondido detrás de la casa ¡Kane! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dentro de la casa? ¡Tampoco está! ¿Y entonces dónde está? ¡No se puede haber ido muy lejos! Si estaba ahí... Tiene que estar por aquí, por la aldea ¡No puede haberse escapado! ¿Aquí? No, tampoco ¿Dónde está, Kane? Es que tal vez si encuentra a Kane Me puede decir dónde está el resto Y así recupero mis corazones ¡Uy! ¡Está ahí! ¡Ahí está! ¡Kane! ¡Ven aquí! ¡Devuélveme mi corazón! ¡Uy! ¿Qué me escribe en el chat? ¿Vas a sufrir a Cedis por querer acabar conmigo? ¡No! ¡No! ¡Yo te voy a sufrir! ¡El que va a sufrir eres tú! ¡Devuélveme mi corazón! ¡Kane! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El corazón de Kane! ¡El primero de todos! ¿Eh, pringao? ¿Me robas el corazón? ¡Pues yo te robo el tuyo! ¡Y me lo voy a comer! ¡Ostras! ¿Qué? ¡Ahí está el corazón de Kane desbloqueado! ¿Y qué? ¿Qué tengo en el inventario? ¡Tres objetos! ¡Los objetos de Kane! ¡Dientes del Kane! ¡Ojos del Kane! ¡Y el sombrero control de Kane! No sé para qué sirve todo esto Pero ya tenemos uno de los corazones De los personajes del circo digital Nos queda el resto y para eso hay que buscarlo Así que ¡Vamos a ello! Además me voy a aprovechar de los objetos Que me ha dado Kane Que de hecho esta dentadura ¿Para qué sirve? ¡Ay! ¡Qué muerde! ¡Fijaos! ¡Ay! ¿Qué? ¿Ha matado a esos dais desde aquí? ¿A ver? ¿Viste lo que acabo de ver? ¿Ha matado a dos burros desde aquí? Escúchame esto Está súper cheto A ver ¡¿Qué?! ¡Muerde a mis enemigos! Pero esto es una chetada A ver ¿Aldeano? ¡Me lo he comido! ¡Qué chetados los dientes del Kane! Y a ver ¿Los ojos para qué sirven? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Los he tirado con mi gorro! ¡Soy yo! ¿Y para qué sirve el gorro? ¡¿Qué?! ¡Acabo de hacer a los ojos explotar! No tiene sentido Pero no tengo más ojos ¿No? ¡Ah vale! Si le doy que hay derecho al gorro Me dan ojos A ver Y todos los que quiera Oye Pues para ser el primer corazón Está muy chetado Quiero ver ¿Qué tan chetados son los otros? ¡Vamos a desbloquearlos! ¿Dónde están los otros personajes? ¿Dónde se habéis escondido? Busqué por la aldea Pero no había ni rastro De ningún personaje Del circo digital Pero entonces Recordé el inicio del vídeo Y es que todos huyeron En direcciones diferentes Así que me fue A la dirección contraria Y... ¿Qué es eso? ¡Jax! ¡Ahí está Jax! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡El segundo! Y creo que me ha visto Y creo que me ha visto Vale Si Kane tiene poderes chetos Jax seguro que también Así que voy a jugar con cabeza Primero le voy a tirar unos ojos De hecho Creo que los ojos tienen otro poder ¡Sí! ¡Que puedo mirar a través de los ojos! Ahí está Vale Ahí está Jax Está ahí escondido Y ahora podría lanzarle unos ojos Ahí Y... ¡Explotarlos! ¡Uy! ¿Qué me ha dicho? ¿Qué pasa tío? ¿Quieres ver mi poder? ¡Para con eso! Tendré que mostrarte lo fuerte que soy Lo fuerte que eres Pero si yo tengo el poder de Kane Y los dientes ¡Te vas a enterar! ¡Jax! ¡Uy! Se ha muerto de una Pensaba que iba a durar más Y aquí lo tenemos ¡El corazón de Jax! No ha durado nada ¿Eh? No ha podido con el poder de Kane Pero ahora Vamos a ver ¿Cuál es el poder de Jax? ¿Estará más chitado que el de Kane? ¡No lo sé! ¡Pero vamos a comernos su corazón! ¡Ahí está! ¡Nuevo corazón desbloqueado! Y tengo un objeto en la mano ¿Qué es esto? A ver ¿Qué pone? ¡Oreja de Jax! ¿Cómo que oreja de Jax? ¿Qué hace esto? ¿Esto sirve para atacar? ¿Es como una espada o qué? ¿O tal vez para escuchar a los mobs? Bueno Es que eso no serviría para nada ¿Qué hace esto? ¡Ay! ¿Qué? Espérate ¿Qué si lo hay clic derecho? ¡Voy saltando! ¡Claro! ¡Es que Jax es un conejo! Y además dejo partículas como de glitch ¿No? ¡Esto es muy circo digital! Y espérate ¿Puedo lanzarlo ilimitadamente? ¡Esperaos! ¡Que puedo lanzarlo todas las veces que quiera! ¡Puedo ir saltando por todo el mapa! ¡Ahora sí que me va a ser fácil encontrar al resto de personajes del circo digital! ¡Vamos a por el tercer corazón! ¿Dónde te escondes? ¡Uy! ¡Así que ahí estás! ¡Eh Zobel! ¡Pues prepárate! Pensabas que te podías esconder ahí ¡Eh! ¡Pues no! ¡Porque yo puedo llegar! ¡Volando! ¡Si doy muchos crics voy volando! ¡No puede dar saltos! ¡Zobel! ¡No te escapas! ¡De hecho le voy a atacar ahora con los dientes! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Uy! ¡Qué fácil se han muerto! ¿No? Estos dientes de Kain están chetadísimos ¡Y ahí está! ¡El corazón! ¡Lo agarro! ¡Y ahora! ¡Vamos a ver! ¡Qué me da el corazón de Zobel! ¡A ver! Por el momento el que más me ha gustado es el de Kain Pero después de comerme este corazón Podría ir a por el de Pomni Que es el del centro Así que ese puede estar muy chetado ¡Vamos a ver! ¡Me como el de Zobel! ¡Y! ¿Qué es eso? ¿Qué tengo en la mano? ¡Es el brazo de Zobel! Creo que sí Creo que es su brazo No me lo puedo creer ¿Y para qué sirve el brazo? A ver A lo mejor puedo agarrar cosas de lejos No, no puedo ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha como empujado? ¿No? ¡Ah, no! ¡Ataca! ¿Qué? ¿Qué? Lo hace como un ataque de aire Y salgo volando ¿No? O... Bueno, no sé Depende de cómo le dé No sé cómo usar esto Vamos a intentar buscar un mob para probarlo A ver Esta no es Pomni Pero... Vamos a probar ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un golpe! ¿Cómo está esto tan chetado? Espérate Un cerdo tiene poca vida Pero un caballo sí que tiene mucha vida Vamos a ver con un caballo ¡Vamos caballo! ¡Sobrevivirás! Uy Me he intentado montar en él Se ha salvado pero por los pelos ¡Pero ahora sí que no! Ahora sí que no te ha salvado ¿Eh pringao? Y de hecho lo ha matado de un golpe ¡Es una chetada! O sea, tiene como varios poderes Como de salto Y luego de ti el de matar a un caballo de un golpe No está nada mal Pero definitivamente este no es el mejor corazón Así que vamos a desbloquear el resto Me di cuenta de que al principio algunos habían ido al mar Así que me hice unas herramientas Un barco Y me fui en búsqueda del resto ¡Lo sabía! ¡Ahí está! ¡Es que la vio iré de esta dirección! ¡Ahí está Pomni en esta isla! Pues prepárate Vas a morir Tengo nuevas herramientas Pomni ¿No se ha dado cuenta? ¡Mírala, eh! ¡Se le ve alegre! ¡Después de haberme robado mi corazón! ¡Por favor no hagas eso! Dice ¿Cómo hay que no haga esto? ¡Vas a morir! ¡Por robarme el corazón! De hecho voy a aprovechar el poder del brazo de Zobel Que está muy chetado ¡Muere Pomni! ¡Buah! Me ha dejado un montón de mensajes Y ahí está ¡El siguiente corazón! Da igual que llores por el chat Pomni Porque ahora me voy a comer tu corazón Igual que tú te comiste el mío ¡Me lo como! ¿Y qué? Tengo un corazón desbloqueado Y un objeto Y también tengo un objeto Espérate, ¿qué es esto? ¿Es un martillo? ¿Para qué quiero este martillo? ¿Qué hace? Es como un martillo, ¿no? ¿Pero Pomni tiene un martillo? No sabía que Pomni tenía un martillo Pero la pregunta aquí es ¿Para qué sirve el martillo de Pomni? Lo que pasa es que aquí no hay nadie para probar Probemos con estos caballos A ver No hace mucho daño, ¿no? De hecho diría que los dientes de Ken están mucho más chetados Bueno, y el brazo de Zobel ya ni te digo Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Qué? ¡Qué apale! ¡Que le tenía que dar clic derecho! Espérate, ¿lo puedo usar las veces que quiera? ¿Es lo que creo que es? ¿Qué? ¡Puedo romper las veces que quiera! Es como un megapico ¿Pero qué es esto? ¡Qué chetada! ¿Puedo bajar abajo? ¿Cómo puedo bajar abajo? ¡Qué chetada! ¡Sí puedo buscar a personajes que estén en las cuevas! ¡Seguro que alguno se ha escondido de una cueva! Gracias al pico de Pomni podía buscar en las cuevas Y así encontrar a personajes que se habían escondido ¡Uy, lo sabía! ¡Ahí está! ¡Sabía que alguno tenía que estar escondido aquí! ¡Ese de ahí es Kinger, ¿no? ¡Sí, ese es Kinger! ¿Qué pasó, Kinger? ¿Te pensabas que te podía esconder aquí? Aún no me ha visto Debería jugar con cabeza De hecho, primero... ¡Uy, que no me vea, que no me vea! Voy a lanzar unos ojos por ahí Que no se me escape Voy a mirarle Vale, está ahí No se ha ido, no se ha ido Solo se ha escondido Debería saltar desde arriba Y atacarle por sorpresa ¡Uy, que se ha ido! ¡Uy, tú qué rápido! ¡No te escaparás, Kinger! ¡Ve de aquí! Está ahí escondido ¡Está ahí escondido! ¿Sabes qué? ¡Al brazo de Sabel no sobrevivirás! ¡Uy, no! ¡Eso, un sol salto! ¡No, hay un creeper! ¡Oh, qué maldito puedo decir! ¡Qué mala suerte! Pues salta el creeper Ahí está Y ahora sí que sí, Kinger No, no te libras Lo siento ¡Uy, se ha vuelto a librar! ¡Ahora no! ¡Uy, qué! ¡Ha subido el brazo de Sabel! ¿Qué dices? ¡Ay, no! ¡Se ha puesto nervioso! ¡Se ha puesto nervioso! ¡Uy, no huyas! ¡No huyas! ¡No! ¡HUYAS! ¡Ahí está! ¡El corazón de Kinger! ¡Uy, por los pelos! Que quería oír con el corazón Menos mal que he sido rápido Ahí está, corazón de Kinger ¡Me lo como! Y a ver qué poder me da, chavales ¡Nuevo corazón desbloqueado! ¡Sólo me quedan dos más! ¿Me ha dado lo que creo que me ha dado? Si es una pieza de ajedrez ¡Ah, claro! Si él es el rey del ajedrez ¡Y esta es la pieza del rey! Es como si lo hubiese desnudado No creo que... No creo que le guste mucho a esta Kinger Pero bueno, subamos para ver qué hace esto ¿Qué hará esta pieza de ajedrez? A ver, la coloco en el suelo ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto el suelo corrupto? ¿Qué es eso? ¿Qué está suelando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué se me ha puesto la ropa de Kinger? ¡Uy! ¿Y por qué? ¿Y por qué muevo los pernos así? ¡No tiene sentido! ¿Me puedo... ¿Me puedo convertir en Kinger con esta pieza de ajedrez? ¿Para qué quiero ser Kinger? ¿No puedo volver a la normalidad? A ver, la bicli derecho ¡Uy! ¡Espera! ¿Qué? ¿Que dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Estoy en el circo digital! Vale, para esto servía transformarme en Kinger Espérate, ¿qué es eso? ¡Es como peras abstra... Abstraído, como se diga! Si me acerco a ese Ese sí que me va a atacar Vale, no me puedo acercar a ese ¿Me ha visto? Vale, no, no me ha visto, no me ha visto Vale, pues me voy corriendo ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! Vale, no me ha visto, no me ha visto ¡Vamos! ¡Escapo! ¡Me escapo de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Y ahí! ¿Qué puede? ¡Oh! ¡Salida! ¡Vale, esa es la puerta de salida! ¡Me podría ir de aquí! ¿Qué es eso? ¿Es el ragata? ¡Qué! ¡Como tenía a ragata atrapada! Creo que te quería atacar igual que en la serie de ragata Hola A ver, ¿podría salvar a ragata o robarle el corazón? Igual que ella ha hecho conmigo Sí, definitivamente prefiero su corazón ¡Lo siento, ragata! ¡Muere! ¡No hay estado! Un golpe con el brazo de Zobel Si es que, qué chetada No me arrepiento de haberle matado, la verdad Porque ella me había robado mi corazón Así que es momento de robarle el suyo Pero primero, vamos a salir de aquí Vale, por suerte la puerta ha funcionado No me ha metido en un bucle ¡Uy! Y ya no soy... ¡Ya no soy Kinger! Solo me ha servido para viajar al mundo digital Bueno, creo que si le doy clic derecho volveré a viajar Así que mejor no Esto ya no lo quiero Quiero el poder que me puede dar el corazón de ragata ¡Vamos a ver! ¡Qué me da su corazón! ¡Ahí está! ¡Nuevo corazón desbloqueado! ¿Y qué me ha dado? ¿Qué objeto es este? Pone el lazo de ragata ¿Y si el lazo de ragata? ¿Y qué hace el lazo de ragata? Eh... ¿Ataca? ¡Qué! Espérate Espérate que es como un cañón Creo que es lo que creo que es ¡Es un cañón de glitch! ¡Es como el poder de ragata glitch! ¡Qué chetado! ¡Lanzo poderes glitcheados! ¡Y rebota con el árbol! ¿Qué? O sea, ¿puedo lanzar un ataque y rebota? Espérate Como un láser en un espejo, ¿no? A ver ¡Sí, rebota! ¡Madre mía! ¡Qué chetada! Esto me va a servir para derrotar al siguiente personaje del circo digital Que a saber dónde está Povni estaba en una isla en el mar Kane estaba en esta aldea Kinge en la cueva Jacks en esa jungla Isabel Pues estaba muy lejos Aquí no estaba Así que el último Que no recuerdo quién es ¿Dónde está? No sabía dónde estaba Así que busqué Y busqué Y busqué Y al final Recordé quién me faltaba Chicos Acabo de recordarlo El que me falta es Babel No tengo que seguir buscando Babel estaría cerca de Kane Tengo que buscar en la aldea Kane lo encontré por aquí escondido Así que probablemente Babel también esté por aquí Busquemos en las casas Así que aquí estabas ¿Eh Babel? Estaba aquí todo el tiempo Está temblando del miedo Pero estabas protegiendo tu aldea, ¿no? No lo tienes que proteger Que marroba un corazón Uy no Que vida por mí Vale Uso El lazo de regata Para atacar a Babel ¡Muere! Ostras Sí que está cheto Está cheto No muere Vale, sí Ahí he muerto Y ahí está el corazón de Babel El último que me quedaba Me lo como Y este ya me va a dar El poder definitivo Habría juntado todos los corazones De los personajes Del circo digital Es hora de comérmelo Y ver que poder me da ¿No hubo corazón desbloqueado? ¿Y qué me ha dado? ¿Qué? Me ha dado resistencia Y curación instantánea Y además infinito Pero entonces si tengo este infinito Significa que soy inmortal Uy, ¿Ese no es Gangel? ¡Es verdad! ¡Si me faltaba Gangel! ¡Que se me olvidaba! ¡Gangel! ¡Ven aquí! ¡Tú también me habías robado un corazón! Uy, aunque estaba llorando Pero bien que no llorabas Cuando me robaste el corazón ¡Eh! ¡Muere! ¿Y me ha soltado su corazón? Pero espérate Si ya tengo todos los huecos llenos ¿Podré tener un corazón extra? Que aún no tenía el poder completo Papus Que me quedaba a comerme a Gangel Pues ¡Me lo como! Corazón ¿Cómo que corazón corrompido? Eh, sale la letra muy rara ¿Cómo que corazón corrompido? ¿Y por qué tengo la máscara de Gangel? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que he cargado el terreno? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy en un mundo glitchado? ¿Qué es esto? Ya me han se perdido todos mis corazones ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso amarillo? ¡Arriba pone Cosmo! ¿Cómo que Cosmo? ¿En qué mundo estoy? Pero es como si está abstracto ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué me sale una Bosbar? Pero si sale una Bosbar Significa que tengo que derrotarlo Tendré que derrotarlo para salir de aquí Pues nada Usaré ¡El lazo de regga! ¡Está ven aquí Cosmo! ¡Muere Cosmo! ¡Vida por mí! ¡Vida por mí! Vale ¡Tiene mucha vida! ¡Tiene mucha vida! ¡Ay! Tengo que usar otro poder ¡El brazo de Zabel! Tampoco le hace mucho daño Los dientes de Kane ¡Esto sí! ¡Con los dientes de Kane! ¡Podré derrotar a Cosmo! ¡Bueno! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me persiguen un montón de monstruos? ¿Qué está pasando? ¡Kinger! ¿Por qué Kinger tiene dos espadas? ¿Qué es esto? No Tengo que derrotarlo ¡Derrotas Kinger! ¡Jefe! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Pero había visto más! ¿Qué está pasando aquí? ¡Con lo tranquilito que estaba yo! ¡No tiene sentido! ¡Ay! ¿Qué? ¿Quién te quiere? ¡Es Jack's jefe! No, no puede ser ¡Otro más! ¡Otro más que me ataca! ¡Pero si parece un mutante! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Y qué es esto? ¡Pumni! ¡Pumni también! ¿Por qué es mutante? ¡No! ¡Si es Skane! ¡Es Skane! ¡Pero por qué están todos aquí! ¡Y Babel! No me digas que tengo que derrotarlos a todos Pues para derrotarles creo que tengo un plan Tengo un plan Tengo que usar Eh... El nuevo objeto ¿Qué es esto? ¡Máscara Gangle! ¡¿Qué hace esto?! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? ¡Me ha salido un mini Gangle! ¡Pequeño Gangle! ¡Es mi mascota! ¡Pues seguidame a derrotarlos! ¡Vamos! Bueno, este equipo no es muy fuerte ¡El pequeño Gangle! ¡Y a Zenix! ¡Contra los personajes del circo digital! ¡Mutantes! ¡Venid a por nosotros! ¡Mueren Jack's! ¡Ostros! ¡Morir! ¡Váis a morir por nosotros! ¡No! ¡No! ¡Que matan! ¡Que matan! ¡No! ¡El Zenix ha sido víctima de Spamnix! ¡Jefe! ¡Joey! ¡Esto me pasa por intentar robarle los corazones! ¡No! ¡No!